Hola que tal amigos, buenos días primero que nada, vamos a aventarnos un roll raza, hoy hay cosas que hacer, pero primero hay que empezar con las actividades del día, oye dile buenos días a la gente que te está viendo, vamos a darle de comer bandera porque no sean de esos padres irresponsables que van y hacen sus actividades y dicen hasta que venga el trabajo como, no dale de comer de una antes de que te vayas porque ellos nos regalan mucha felicidad y mucho amor, verdad que si, verdad que si. Tenia pensado meterme a bañar pero creo que no voy a alcanzar, me marcó un camarada, me dijo que viene para acá para el estudio y pues bueno prefiero bajar a hacerme algo de desayunar que meterme a bañar al chile. Ya raza, pues a mi la neta me gusta iniciar el día con un licuadito verde, de estos que parecen guacamole, este trae yogur natural, avena, espinacas y un plátano. Se me hace que ya llego mi compa. Ahí esta mi compadre. Que rollo. Ando grabando un pequeño video amigo. Aquí esta, aquí voy a ponerme un licuadillo. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a grabar un doblaje. Si alguna vez soñaron con hacer doblaje, yo les puedo cumplir el sueño de hacer doblaje. Hoy va a ser tu primer día haciendo esto. Resulta que aquí mi compadre que esta aquí conmigo, tiene un show de princesas, el hace videos para YouTube y el en esta ocasión es este personaje, es este personaje. Que no quepo ahí. Obviamente no cabe ahí dentro de esa botarga, pero le tocó hacer la voz por decisión unanime, vamos a dejarlo ahí. Nomás me dijeron tú lo hazla, yo la hago. Entonces la cuestión es que el día que grabamos este video, solamente había dos micrófonos inalámbricos, por lo tanto la voz de la botarga se va a tener que grabar en postproducción. Mi compadre ahorita va a tener que improvisar, porque como no tiene guión, dijo cosas aleatorias y vamos a aventarnos ese doblaje improvisado. O sea, va a ser tu primera vez haciendo doblaje y va a ser improvisado. Pues no hay más que hacerlo. Vamos a ver cómo queda, vamos a ver cómo queda. ¡Pongámoslo a prueba! ¡Pongámoslo a prueba! Si a ustedes les gusta la postproducción, les cuento cómo es en Premiere para poder hacer como un tipo doblaje o grabar mientras vemos un video. Lo primero que hay que hacer es checar aquí en las propiedades de audio, te vas en donde dice preferencias y hardware de audio. Aquí te van a aparecer tus fuentes y yo digo que selecciones tu entrada y tu salida de preferencia. Yo en esta ocasión tengo una Behringer, una interfaz de audio Behringer o tarjeta de audio como se les conoce. Y voy a seleccionar en la entrada la Behringer con el canal 1 y 2 y en el output voy a seleccionar también 1 y 2, que va a ser mi micrófono. Entonces ya eso seleccionado, le damos en aceptar y luego vamos a activar este micrófono que está aquí abajo. No, ya, regresale. Que va a ser algo así como que... ¡Au! Es que me duele a mi... ¡Actúa normal! Gente, pues ya terminamos la primera actividad de hoy. ¿Cómo te sentiste en tu primer día de trabajador de doblaje? Está bueno, pero hay que echarle más ganas. Hay que echarle más ganas, sí está difícil. ¿Qué fue lo que te gustó más? ¿Qué fue lo que te gustó menos? Pues que le pude meter el sazón en la cabina, digámoslo así. Está más cómodo que estar en el parque improvisando. Pues aquí ya uno ya tiene más tiempo de hacerlo. ¿Y lo que menos te gustó? Pues que te digo, no, pues no, realmente no. Todo chido. Hubo algo que no me gustara. ¿Listo güero? ¿Qué es lo que te gustó más? Hola. Ahora mismo el equipo del estudio está preparando su equipo de grabación. Porque hoy tenemos grabación con el chef Herrera y Sergio Mejorado. Un episodio para Checos Friends. Déjenme voy a ver por qué están tocando la puerta. Denme un segundo. Cosillas, cosillas. Ahora sí, ya llegó el momento de echarnos un bañito, banda. Ahí está. Ahora sí, ya estamos bañados. ¿Cómo se me ve mejor el cabello? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Así. Cuéntanos qué tienes aquí en tu equipo de grabación. Mira, aquí lo voy a mostrar como valecán. Aquí tenemos unos Rob Go que son perfectos para entrevistas remotas. Ya que, pues vamos a grabar, banda. Pues tenemos aquí los Rob Go. Mi gente. Tripies, lámparas. Aunque no lo crean, aquí venden un chingo de cosas, güey. Venden extensiones, lámparas, audífonos y toda su chingadera. Cámaras, una super mochilita. Y chulería. Rob Go, nos vamos a grabar algo bien chido. Vámonos. No, el va, donde acaban de anunciar la vela de tres del año. La vela de tres del año, qué. El teléfono ahí, para entrevistarlo, güey. Sí, o sea, creo que estaría bien juntarte con él, o sea, güey. Que te juntas con él, que platiques. Llegamos aquí al restaurante del Chef Herrera, La Fonda China. Aquí viene la banda adelante. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, adelante. Amigos, bienvenidos. Esto es Econference en la presencia. Hoy tenemos un invitado, un gran personaje que admiro mucho. Y hoy, por fin, podemos platicar con él. El Chef Herrera, Chef, gracias por la entrevista. Muchas gracias a todos. No, claro. Aparte, no es impactante. Este es el chavo. Digo, no yo como jefe, ¿verdad? Pero, practicando, es un paso. Como un niño grande, ¿no? No, yo creo que, ¿sabes qué? Tienen un humor parecido al mío. Como decimos las cosas, madriando, como si fuera serio. O muy bueno se ríen. Pero, por dentro, es... Y para cerrar el día, comida de emergencia. Amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle un enorme like. Desde la mañana anduvimos en chinga grabando doblaje. Después haciéndonos una comida. Y para concluir, fuimos a grabar Checos Friends con Sergio Mejorado y el Chef Herrera. Si les gustan ese tipo de videos, me encantaría que lo hicieran saber aquí en la caja de comentarios. Para yo saber si les puedo traer más videos de este tipo. Y así, pues, tener un medidor de saber qué videos priorizar, qué contenido les gusta. La neta, quiero saberlo de Cora, así que comenten. Estos videos les pueden gustar a la gente que se dedica a producciones de video parecido. Y si no, pues también vénganse, que los días de producción son divertidos. Va a haber días que la agenda esté muy llena. Va a haber días que los días estén tranquilos como hoy. Pero igual voy a tratar de documentar todo esto y traérselos en formato de vlog. Trabajando y vagando a la misma vez. Mis redes sociales se las dejo en la descripción del video. Y un poquito más arriba, o dependiendo si me estén viendo en un celular. Píquenle en donde dice suscribirse y activen las notificaciones que vamos a andar bien activos con videos. Así que pues nada amigos, un saludo para todos ustedes. Saludo para los ácaros de corazón. Yo soy Rodolfo Base y nos vemos en un próximo video. Chao. Yo soy Rodolfo Base y nos vemos en un próximo video.